Dirigentes indígenas contrarios a la carretera por el Tivnis denuncian la violación de los derechos de los pobladores y anuncian una demanda de inconstitucionalidad. Va a desaparecer en pocos años el Parque Nacional y el hábitat de tres pueblos indígenas. Representantes indígenas que participaron de una vigilia en la plaza principal de Trinidad en contra de la construcción de una carretera por el Tivnis, como Fernando Vargas, Nelly Romero y Marcial Fabricano, se pronunciaron luego de la promulgación de la ley que aprueba la tangibilidad. Estamos aquí definiendo para que de una vez se determinen las comisiones que van a plantear la demanda de inconstitucionalidad de la ley. Aprobar esta ley que es el genocidio y el etnocidio de los pueblos indígenas no lo vamos a permitir. No se termina aquí y no es porque nosotros iniciamos un algo así forzado, sino que estamos invitados, estamos autorizados, estamos en la responsabilidad de seguir velando por el bienestar común de todos los que habitamos Bolivia, el Beni y particularmente el territorio indígena. Gracias. Gracias.